¿Ya conoces esta suite de soluciones en la nube? ¿Qué ayudará a tu empresa a trabajar de manera dinámica y más eficiente? Obtendrás algunos beneficios como estos. Generar tu propio dominio con el nombre de tu empresa. Colaboración en tiempo real. Los usuarios pueden colaborar en documentos, hojas de cálculo o presentaciones de forma simultánea. Además podrán editar un archivo al mismo tiempo y agilizar los procesos de revisión y aprobación. Comunicación integrada. Tu empresa puede utilizar todas las herramientas de comunicación como Gmail, videoconferencias, programar reuniones y chatear en tiempo real. Seguridad y control de datos. Incluye cifrado de datos y autentificación de dos factores para brindar tranquilidad a tu organización en términos de protección de información. Nubole Cloud es una división del grupo Seidor, enfocada a soluciones Google. Te ofrecemos distintos planes que se ajustan a tus necesidades y las de tu organización. Contamos con cobertura global y facturación en tu país. Tendrás soporte continuo en tu idioma durante el proceso previo y posterior a la compra. Te asesoramos según las necesidades específicas de tu empresa, además de recomendarte el plan que mejor se adecue. Entra a nuestra página y comienza a potenciar tu productividad y colaboración de tu empresa con Google Workspace, la suite de herramientas en la nube líder en el mercado.